La chica ni siquiera participaba en el encierro. Era una simple espectadora que acabó corneada. Y llegó la vaquera y le pinchó en el muslo a la chica. Ahí se la ve, tendida en el suelo. Con una cornada de 15 centímetros en el muslo, fue trasladada a la enfermería del pueblo. Está bien, está bien. Parece ser que le dio una cornada en el muslo, no muy profunda. Parece un milagro que ella sea la única herida grave en estas fiestas. Estos días de encierros en las calles de Morataya se ha tentado a la suerte. Varias veces. Los más jóvenes y los de más edad. Para evitar los cuernos, los soportales. Alguna valla o las ventanas. Medidas de seguridad escasas. Incluso en el tercer encierro, cinco vacas sembraron el pánico al escaparse y campar libremente por el pueblo.